Te mostré un gráfico en el que se veía de manera palpable el avance de la OTAN y de los Estados Unidos en colocar bases militares o posiciones de distintos ejércitos muy cerca de China, alrededor de China. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque en las últimas horas el gobierno chino se ha mostrado preocupado por la expansión de la OTAN hacia los países asiáticos y esto preocupa de sobremanera a China. Los últimos movimientos de la Alianza Atlántica han puesto en alerta a Pekín, que asegura que tendrán repercusión en cuanto a la estabilidad en la región. Bueno, así lo manifestó en el día de ayer la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Nin, la continua expansión hacia el este de la OTAN a la región de Asia-Pacífico y la interferencia de la Alianza en los asuntos regionales inevitablemente socavarán la paz y la estabilidad de la región. Bueno, eso es lo que escuchábamos, eso es lo que decía la funcionaria china, que le está pidiendo a la OTAN que retroceda en su plan de abrir una oficina en Japón. Gracias.